Hola amigos, tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque hay una novedad que quiero compartir con vosotros. Y es que hace poco, en un arranque de impulsividad por haber visto una oferta muy buena en internet, me he comprado un par de kits de tres piedras cada uno de Sharton Glass. Resulta que hay una página europea, me parece que es belga pero no estoy seguro porque tiene sedes en varios países, pues se está deshaciendo de stock por lo que parece de Sharton Glass y ha tirado los precios. Entonces como no sabía durante cuánto tiempo iban a estar las ofertas y dije bueno, no me sobra el dinero pero vamos a hacer una locura y vamos a comprarnos seis piedras, ni más ni menos, y dos soportes que vienen incluidos para ver, sobre todo para tenerlas y también para probar porque ya sabéis que no me puedo estar quieto y me encanta probar cosas nuevas. Así que en el vídeo de hoy vamos a coger estas seis piedras que os voy a enseñar ahora mismo y vamos a afilar con ellas desde cero este cebollero de tres claveles de 24 cm. Ya que este periodo de mi vida estoy en La Rioja, pues qué menos que rendirle homenaje utilizando de cuchillo de muestra un tres claveles bastante majete, bastante apañado y con un buen acero para el precio que tiene. Vamos a hacer zoom y os enseño las piedras que hay en estas dos cajas. Aquí está esto bien, perfecto. Los kits no son exactamente como los tengo yo ordenadas las piedras aquí, porque las he mezclado para juntar los bricks más parecidos en el mismo soporte. Como veis, la caja negra típica de Shabton, con una cajita, con un pequeño soporte interior de cartón también. Y aquí encontramos el sistema de almacenaje propio de la Shabton. La Shabton Kuromaku ya tiene su propio sistema, en la que la cajita es también un soporte. Pues las glass, que son más finitas, dan un paso más allá y lo que tienen es un hueco de almacenaje para tres piedras. Se le da la vuelta y por este lado es un soporte. Vamos a ver qué tal agarra, que no las tengo todas conmigo. Si veo que no va bien, tengo ahí el otro soporte de Naniwa que utilizamos habitualmente, así que por eso no es problema. ¿Qué grids vamos a usar? Vamos a empezar por unos 500, vamos a pasar después a un 1000, un 2000. Este salto a mí no me gusta porque es muy pequeño, para mí no tiene sentido, pero vamos a probar las dos piedras y a ver qué tal se comportan, qué diferencia hay entre ellas. Vamos a tener también un 3000, que como vuelvo a decir, es un salto muy pequeño. Incluso saltándonos la 2000 probablemente no encontraríamos diferencia. Y saltándonos la 3000 casi seguro que tampoco si después tuviéramos una 5000, que es la que solemos utilizar. Estas piedras intermedias entre la 1000 y la 5000, que le gustan tanto a los ingleses y americanos, yo no les veo sentido porque me parece un gasto extra. Aquí como tenemos el salto a la 8000, sí que es útil porque si pasáramos de la 1000 a una a la 8000 sería un salto bastante grande. Y por último tenemos la 16000, que para lo que valía este kit, creo que vale casi menos el kit completo de lo que valía la piedra de 16000 suelta hace relativamente poco. Así que podríamos decir que el kit que incluía la 16000 me lo he comprado exclusivamente por esta piedra. Tenemos los soportes, de los cuales vamos a usar solo uno. Este otro lo dejo aquí aparte. Voy a ver que esté todo dentro de plano, que he sacado muchas cosas. Pues sí, vamos a mover esto un poquito para acá. Y por lo demás, pues creo que lo tenemos bastante bien. Lo primero de todo, como tenemos un cuchillo que corta, lo que tenemos que conseguir es uno que no corta. Vamos a enseñar el estado en el que partimos. Madre por dios, que se me caen aquí los folios. Vamos a enseñar el estado en el que partimos. No es ideal, no está afilado por todos lados igual, porque este lo utilizo para pruebas. Pero bueno, vemos que hay partes en las que está bastante suave y quitando algunas irregularidades entre medias, pues está bastante bien afilado. Esto ahora mismo no nos interesa. Aviso, ojos sensibles. Cuidado que esto puede herir sensibilidades. Vamos a matarle el filo a conciencia. 40 pasadas. 40 pasadas. Se me ha hecho largo hasta a mí. Pero queremos el filo lo peor posible. Si no, esto no tendría sentido ninguno. Como vemos, ni muerde el papel. Esto resbala por encima. Perfecto. Vamos a quitar la chaira. Vamos a hacerla aquí a un lado. Vamos a quitar todas las piedras que de momento no nos interesan. Voy a dejar sin guardar. 16.000, 8.000. 3.000, 2.000 y 1.000. Empezamos por una 500. Todas estas piedras tienen una apariencia blanca, inmaculada, pero sin embargo el tacto se siente muy diferente. Se puede identificar prácticamente solo por el tacto cuál es cada una. De hecho, mi novia al abrir el paquete jugó a ese juego. Voy a ver si adivino el número y sacó un 4 de las 6. Con lo cual, la diferencia es notable. Tiene un tacto muy agradable, pero porque es rugosito, no es áspero, es suave pero es rugoso. Un tacto muy curioso. Me recuerda mucho a la Kramer del 400, que hace ya años que la desgasté. Como veis, esto desliza por encima, que apenas absorbe. Pero esto ocurre por dos razones. La primera es porque las Shapton están formuladas para que absorban muy poquita agua. Mucho menos que las Miabi, que las Naniwa Chosera, que las Naniwa Pro. Pero además porque tienen una capa recién manufacturadas, enviadas, sin un primer uso. Tienen una capa por encima que hace que todavía absorban menos agua. No sé exactamente qué es, pero bueno, con el primer afilado se va. Y con los siguientes absorbe un poquito más y es más fácil afilar con ellas. Vamos a echarle un poquito más a este húmedo. Y vamos a ver qué tal se comporta. La sensación es muy buena. El soporte aguanta bien. De momento no se me desliza, no se me mueve. Oís ese shh, 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 esta piedra de un grano tan bajo, pues se nota más ese sonido si se hace por encima, que otras de grano más fino. Ya noto la rebaba en casi todas partes. Pues la parte de la pancita del final aún queda un poquito. Vamos a amanecerlo un poco más. Y por qué no, pues un poquito más de papel por aquí. Cuando queráis trabajar una parte en concreto, la punta, por ejemplo, que la queráis trabajar un poquito sola, utilizad la esquina de arriba a la derecha y de abajo a la izquierda. ¿Por qué? Pues que si veis, cuando hacemos los trazos son las dos que menos se desgastan. Y si a esto le damos la vuelta, para afilarlo todo, siguen quedando en las mismas posiciones. Con lo cual, lo mejor que podéis hacer para aprovechar eso es si queréis afilar un poco más a conciencia el talón o la punta, lo podéis hacer en esas dos esquinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de todo el repaso que le he dado con las chairas, esto me va a llevar un poquito de tiempo, pero no deberían hacer falta muchas más pasadas para dejar el pilo en condiciones. Recordemos también que esta piedra es más suave, no mucho más, pero sí un poco más suave que una 400, con lo cual el trabajo es un pelín, un poquito, una pizca más lento. Esta piedra para mi gusto sería muy recomendable, o para mantenimiento habitual, en caso de que alguien quiera tener sólo una piedra en casa, al hacer el trabajo muy rápido, más que una 1000 y al mismo tiempo ser un poco más suave que una 400, y para el que la quiera utilizar como parte de una serie de progresión de grids, como podría ser yo, por ejemplo, me resultaría muy interesante para utilizar después del diamante. Esta como piedra para empezar, para empezar a trabajar un filo vasto, me refiero, que nos llegue un cuchillo en mal estado, se queda corta. La suavidad, como digo, es suficiente para que en casa, para el mantenimiento habitual, un amateur o alguien que no se quiera dejar mucho dinero en piedras, con esta sería más que suficiente, porque queda a medio camino, pero para alguien que quiera afilar un poco más en serio, después del diamante esto tiene que ir fabuloso. Me da muy buena sensación, me gusta mucho el tacto que deja demasiado lenta para corregir un filo rápidamente, pero muy agradecida como segundo paso después de un repaso con abrasivo más vasto. Y ya está listo. Por fin he conseguido lo que quería, que es una rebaba muy regular, muy uniforme a lo largo de toda la hoja. Vamos a probar. A darle una pasada por el otro lado, a ver si la rebaba cambia de sentido, y si ese es el caso, asentaremos sobre piedra, test del papel. Y pasaremos una piedra de grano más fino. Aquí la tenemos, o sea que es fabuloso, vamos a limpiar la piedra. ¿Por qué le paso la mano aunque es una guarrada? Me lo ha preguntado ya alguna gente, sobre todo en los cursos privados que doy en casa. Porque si pasáis papel de cocina por encima de una superficie abrasiva, el abrasivo desgarra el papel y dejáis partículas de celulosa encima de la superficie. Eso luego a la hora de afilar, de pasar el acero por encima, se atranca, son pequeños bachecitos y hace desagradable el afilado. El cuero de la mano se desgasta muy poco, lo podéis pasar sin miedo a ninguno. Dejamos la piedra limpia, luego le daré el repaso con el sabitoru, que a mí me gusta hacerlas con un color inmaculado, impecable. Y bueno, luego procederé al aplanado de todas y os diré qué tal va. Vamos a quitar esta rebaba. Vamos a quitar esta rebaba. Vamos a secar esto, que una estación de trabajo limpia y ordenada os va a dar muchas alegrías en la vida. Secamos bien esto, voy a dejar papel aquí a un lado, luego lo recogeré en condiciones. Y vamos a probar enseguida a ver qué tal corta este cuchillo el papel. Limpiamos bien la hoja. Tengo el folio aquí ya preparado. Y vamos a ver qué tal va. Es un corte muy agradecido. Movemos ya corta con suavidad, incluso haciendo curvas en el papel. Por esto digo que esta piedra es suficiente para el que quiera afilar en casa y quiera tener solo una. Con esto somos capaces de dejar filos como estos. Para una cocina de una casa esto es más que suficiente. No hay por qué dejarse mucho dinero en material de afilado. Con un soporte, una placa diamantada de aplanado y una única piedra de grano bajo como esta, tenéis todo lo que necesitaréis. Voy a echar esto también a un lado. No vais a permitir que pare un momento el vídeo. Voy a tirar el papel húmedo a la basura y vengo enseguida con la siguiente piedra. Bueno, ya de vuelta aquí. Vamos a cambiar la piedra. Vamos a secar esto. Lo tenemos aquí al lado. El soporte va bastante mejor de lo que esperaba. Esperaba que fuera un soporte para salir del paso, que se moviese. Pero si lo compráis por separado no es barato y desde luego el resultado es bueno. Sigo prefiriendo un soporte engomado de naniwa. Porque es regulable a varias longitudes de piedra, agarra muy bien. Pero bueno, este tiene sus ventajas, la de servir como almacén de piedras. Y desde luego no se puede negar que cumple bien su función de mantener la piedra quieta y estable. Con lo cual, queja ninguna, sobre todo porque es regalado. Pasamos ahora a la del mil. Voy a aportar esto. Está muestrando. Apañado. Vamos a ver cómo deja el filo esta piedra. El tacto es muy bueno. Ese siseo que produce el roce de la partícula tan grande contra el acero es más tenue que con la del 500. Es una 500, ¿no? Se desliza mejor. Aún así se nota esa pequeña rugosidad que tiene una partícula tan gruesa como es la del mil, que sigue siendo gruesa para los calibres que vamos a probar aquí. Come muy bien acero. Veo que el polvillo del barrio que voy sacando tiene bastante partícula. Se carga enseguida con unas pocas pasadas. Absorbe muy poca agua, como les he dicho antes, menos que las Nanihuachosera, que las Miabi, que las Nanihuapro, etc. Y estoy encantado con estas piedras. Para alguien como yo, que se ha criado afilando, bueno, que ha aprendido a afilar. Sí, pues, criado es un poco excesivo, teniendo en cuenta que tampoco llevo tantos años afilando. Pero yo aprendí a afilar con unas Kramers que en sensación, en tacto, aunque tienen sus diferencias con estas, se parecen bastante. Muy buena rebaba. Vamos a pasar al otro lado. La forma ya se la he dado con la piedra más vasta. Lo que me queda ahora es pulir todo el filo. Todos los laterales de ambos biseles que concluyeron el filo. Y, por tanto, también el ápex, que es la punta justo en la que se unen los dos. Eso es lo que me queda de pulir con piedras de cada vez de grano más fino. Una vez que he sacado rebaba con la 500, ya sacar rebaba con la 1000 no tiene misterio. Aún así conviene insistir un poquito más para terminar de pulir todos esos surcos que hemos dejado con el abrasivo tan vasto. Para los que estéis familiarizados con ello, esto es muy parecido a cuando lijáis con lijas al agua un metal para ir puliendo la superficie. No se pasa hasta el siguiente grano, hasta la siguiente escalón de fineza de lijas, hasta que no se han quitado todos los rayajos con el grano más vasto. Así se consigue que el acabado sea uniforme y no tener que insistir más con granos más finos de lo necesario. Es ir haciendo el trabajo poco a poco de forma escalona. ¿Por qué os suelto esto? Por resumir un poco lo que os decía antes, la rebaba aquí no me orienta tanto porque yo ya sé que la geometría es buena. Lo que me interesa es pulir esa micro sierra. Y para eso merece la pena detenerse un poco más en los granos sucesivos a medida que se afina. Y para eso no me interesa. Y ya está. Un acabado fabuloso. No me cansaré de decirlo y me oiréis… a ver si pasa la moto… y me oiréis decirlo bastante a lo largo de este vídeo, me encantan estas piedras. Un acabado muy, muy satisfactorio. No solo el acabado es bueno, sino que es agradable trabajar con ellas. Limpiamos y pasamos a la siguiente. Aquí pensaréis… se gasta muchísimo papel… bueno, esto está pensado para hacerlo en la cocina, por ejemplo, en una casa normal… o si tenéis un taller, pues en la zona donde haya un grifo… afilar aquí en la mesita de la tele en el salón… pues bueno, es algo que hago para los vídeos… o sea, que no penséis que luego se gasta tanto papel. Esto es más… mal necesario. Pasamos al siguiente grit, que es un 2000… no espero grandes cambios… pero aún así vamos a ver qué tal va la piedra. Bueno, qué bonito cómo desliza la gota de agua… como digo, esto se emparte a esa capita que traen recién salidas de fábrica. Y vamos allá. Bueno, pequeño problema con la batería, que ya está solventado… y como llego hablando solo un rato, pues no sé qué he dicho y qué no… pero vamos, tampoco llevo mucho, ha sido un minuto quizás. Sí me parece interesante, que es lo que estaba diciendo antes, ver la relación entre el grit y el tamaño de partícula. Estas piedras tienen algo que normalmente no se encuentra en otros fabricantes y es que además del tamaño de partícula… perdón, aparte del grit, del mesh, que le llaman en inglés, también está el tamaño de partícula medido en micrones. Una piedra del grano 2000 tiene partículas de un diámetro de 7,35 micras. Si nos vamos a una del 1000, tiene un tamaño de partícula de 14,7. Vemos que una piedra del 2000 es el doble de fina que una piedra del 1000. La piedra del 500 tiene un tamaño de partícula de 29,4 y esto no nos sirve de mucho realmente en la práctica, porque es todo es coger la piedra, afilar con ella, ver qué resultado da… pero sí que es útil saber el tamaño de la mordida que le estamos haciendo. Vamos a continuar pues con la piedra del 2000. Como digo, paso intermedio, que yo no suelo hacer camino de la 5000, pero sí que es verdad que es un tamaño de partícula la mitad de grande que una 1000, con lo cual es reducir bastante la mordida que se hace sobre el acero y la suavidad del filo que queda después. Vamos. 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 Pues vamos a ver qué tal queda. Tenemos ya un poquito de corte por presión, también está favorecido porque este cuchillo pesa mucho, pero aún así os es señal de que el filo es bueno. La diferencia no es grande con respecto al acabado con la 1000, sí que se nota un poquito más de suavidad, de más fineza, pero como digo, la diferencia es poco notable. Vamos a pasar a una piedra un poquito más fina, vamos a pasar al 3000 y a ver qué tal el resultado nos da. Pero como el vídeo se está quedando un poco largo, vamos a pasar a ella en el siguiente vídeo y así tengo ocasión de que no se os haga tan pesado y de hacer dos vídeos por separado. Un abrazo muy fuerte a todos, si os ha gustado dadle a like, si conocéis a alguien que le interese, compartidlo con él y bueno, pues espero que hayáis disfrutado del vídeo. Nos vemos en breves en la segunda parte. Un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo muy fuerte.